por ejemplo este que es un iphone 11 sería conectar y listo muy buenas amigos y amigas del youtube hoy esta empresa que está colaborando con nosotros esta tienda de aquí y en la cual aquí abajo en la descripción del vídeo voy a dejar donde comprar todos estos productos muy buena calidad y muy buen precio en esta ocasión no me han enviado un cargador rápido para iphone ipad ipod vamos a abrirlo vamos a ver qué tal es son de 20 vatios tiene dos metros con todo lo que tenemos como siempre viene de alemania en este caso y aquí nos pone todos los modelos compatibles bueno los que tenéis iphone ya sabéis que es bastante compatible voltajes tenemos la entrada a 100 o 240 voltios 60 hercios 500 miliamperios salida 5 voltios 3 amperios 9 voltios 2.2 amperios 12 voltios 1.67 para cada uno de los productos y aquí tenemos todo lo que es el cable el pvc vamos a abrirlo a ver qué tal es y nos va a venir muy bien con estos dos metros que tiene la presentación pues ya sabéis no es un producto de los más caros pero bueno tenemos un cargador el cable es bastante largo muy largo dos metros están muy bien tenemos usb tipo c y aquí tenemos el cable lit in el conector lit in para nuestro y qué bien lo vamos a poder utilizar en nuestro ordenador si tenemos conexión usb tipo c y lo vamos a conectar aquí es un cargador rápido muy buena apariencia y nos cargará nuestro teléfono ipad o ipod muy rápido viene con una protección de plástico que se quitaría y aquí lo tenéis globa link que es este patrocinador en la descripción del vídeo voy a dejar para si queréis comprarlo con unos descuentos muy buenos y así podéis obtener ese precio rebajado viene con un velcro para poder luego vamos a ver si con los guantes no lo permite no me lo va a permitir vamos a quitar aquí el velcro que tiene está bastante duro pero al final saldrá bien este velcro que es para que podamos recoger luego otra vez el cable se quedaría aquí ya os digo tiene bastante longitud vamos a poder conectar sin ningún tipo de problemas a cualquier enchufe vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona y cómo carga vamos a ponerlo este iphone diréis joder qué viejo es pues no nos podría cargar porque tiene este tipo de conector a partir de lo que os he dicho tenemos a partir del iphone 5 en adelante podríamos conectar este cargador rápido para poder cargar nuestros iphone por ejemplo este que es un iphone 11 sería conectar y listo así que amigos y amigas este global link cargador para vosotros así que no te pierdas el siguiente vídeo suscribiéndote activando la campanita de notificaciones darle un like compártelo si alguien crees que lo puede utilizar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós